Para el usuario, para la institución y para la provincia en general es fundamental. Es el segundo tramo de tres. Es quizás la parte medular porque está en el tercio medio de la obra. Es una longitud de 8,16 kilómetros que aborda donde finalizó la primera etapa, digamos al final del corredor del oeste. Y llega a Gobernador Ortiz donde arranca otra etapa que es la tercera. Que está en un proceso de avance muy importante con el BID. Se está interactuando con ciertas situaciones que tienen la dinámica de la explosión que genera en la zona. ¿A qué me refiero? Que tanto el punto uno, el tramo uno, como el dos, que es el presente, como el tres, a partir del ensanche, la zona de camino, a partir de los cruces a nivel y a partir de los intercambiadores, genera un movimiento inmobiliario muy importante. Y esos desarrolladores necesitan que, digamos, que le demos precisiones en los ingresos, en los egresos. Entonces, todo hace que esta dinámica haya que precisarla para no tener inconvenientes en el flujo de tránsito. Sí, comienza en el primero de abril. El tiempo previsto es de 24 meses. El tránsito, al ser muy importante, es el corredor oeste más importante de la provincia. O sea, abastece todo el oasis oeste. Y genera todo el movimiento turístico a todo lo que es cacheuta, potrerido, las compuertas y demás. Así que hay que atenderlo muy bien. La charla técnica, la de hoy y las próximas, se van a enfocar en intentar que el movimiento, me refiero a intentar desde lo técnico, ¿no? No se corte del todo, salvo que sea absolutamente indispensable. Es decir, trabajar en la zona de caminos, manteniendo el flujo vehicular, con los desvíos, con la alternancia o con lo que corresponda. Buscando que cuando exista el corte total, podamos corregir o atender muy bien las troncales para que los laterales puedan manejarse. Pero el tránsito va a ser complejo. Administrador, ¿cuándo?